El Amor 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 Amor El Amor El Amor Mira, imagínate Imagínate qué clase de futuro tendrías allá En la empresa mía Haciendo diseños para exposiciones Espectáculos Aquí, en Cuba Y en el extranjero Es que a mí en diseño No sé Es que yo siempre había pensado Dedicarme al urbanismo Es que a mí esa carrera siempre me ha gustado mucho Bueno, tú ves, el urbanismo sí es bonito No, es muy lindo Sí, yo creo Lo que pasa es que creo que hay que hacer Como Como tres años de servicio social, ¿no? Para trabajar en ello Sí, eso es donde te mandan ¿Y después? Sí, eso es verdad, pero Entonces Mira Ahora cuando tú termines este año Pasan un curso intensivo de inglés O de francés No sé, yo te resuelvo eso Yo te resuelvo eso, despreocúpate Recuerda Yo lo que necesito es un agente de confianza Que trabaje conmigo ¿Me entiendes? ¿Qué te parece? Es que Lazarito está al llegar de la movilización Buenas tardes Buenas tardes Pero y si cuando llegue Se echa todo a perder, chica Tan vulgar y tan ordinario Mi China linda ¿China? Ay Dios No me había terminado ¿Me llaman por eso con su hijo? Ahí se lo está me abriendo ¿Qué te está me abriendo? La, Lazarito me da carta Para que se la dé a la China Y entonces a la China Haciendose de rogar Sí, hombre, sí Como el metido que tienen los dos ¿Qué está, caballero? Bueno, ya, oye Oye, oye En mi casa no, caballero ¿Usted trabaja aquí? ¿Usted trabaja aquí? ¿Esa cuenta no me va a ver? No, esa cuenta está rota, China Compárese, aquí tengo que traer yo el carro la semana que viene ¿Verdad? Sí, ¿tú conoces a Félix? Sí, él está de vacaciones Sí Pero entra el lunes En cuanto yo voy a hablar con él para sacarte lo tuyo rápido Bárbaro Perfecto Caballero, se me esperan cinco minutos, Pedro, nos vamos a tomar unos traídos No, no, no La China hace mucho tiempo que te está esperando Eva, no te podemos hacer eso No, no te podemos hacer eso entonces, hermano No, no, gracias para morir No, no, entonces eso Oye, pero que no se te olvide eso No, 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 cuando pegue el lunes hablamos Yola Yola, gracias No, chica, no, de verdad Chao Ya que el mundo es chiquito, chica Fíjate si es chiquitico que ahí es donde yo nací ¿Dónde? Ahí, en esa casa María Pero ahí, ahí vivías tú antes de irte para allá, para el Vedado Pero claro Yola, ¿cuánto tuvo que dar la vieja tuya por la permuta esa? Venga, tú, ¿tú dices dinero? Claro Oye, mi mamá no tuvo que dar un kilo por esa permuta Ay, niño, tú no conoces a mi mamá Mira, cuando ella se le mete una cosa en la cabeza No para hasta que la consigue Lo que pasa es que, claro Y a ella le había cogido tiros al barrio Porque decía, imagínate Yo en la universidad Y este ambiente aquí A que a ellos no les gustaba Que el Vedado Que en otro lugar Porque el Vedado Me va a pasar con lo bueno Entonces, no sé Y el Vedado Todo ese todo Ay, sí, mejor Me parece muy bien Sí Y cuando la boda Sí, porque tenemos que empezar a prepararlo todo rápidamente Mañana mismo le voy a empezar a cortar el traje a Yolanda Tengo una tela preciosa Gloria, acá hay un problema ¿Qué problema? ¿Qué problema? Mi casa, Gloria, mi casa Mi casa que es muy pequeña Es muy pequeña y además por otra parte Esto también aquí no hay espacio Esto... Esto nada más que tiene dos cuartos, Gloria Uno para ustedes El mejor, el más grande Y otro para mí Y los niños Ay, Guillermito Por eso no te preocupes, mi Cuando venga el primer niño Yo puedo dormir perfectamente aquí en la sala ¿Qué? Esto es un sofá cama Muy cómodo No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, es que yo no puedo permitir Que por mi culpa Usted tenga que dormir en la sala de su casa, Gloria De su propia casa No, no Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer, chico? ¿Qué, Gloria? Yo voy a renunciar a mi cargo Y me voy a vivir con Yolanda Mayaría arriba Casa de una tía ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo? Ven acá ¿Tú le has dicho a Yolanda algo de esto? No, no, no No, yo siempre pensé que era mi deber Hablar con usted primero, ¿no? Una mamá es una mamá La mamá es una mamá Perfectamente, mira Mira, Guillermito Todo eso que tú me acabas de decir Es sencillamente una locura Tú no tienes ningún derecho a hacer eso, Guillermito Esto te lo digo yo, mi vida Mira, vamos a empezar Porque tú no le tienes que decir a Yolanda Ni una palabra de todo esto que me estás diciendo No, no, no Cállate la boca Yo voy a resolver el asunto De que ustedes se puedan casar Como es debido Y vivir como Dios manda aquí En La Habana Sin que tú tengas que renunciar a nada ¿Me oyes? ¿Eh? Yo lo voy a resolver No le digas no a Yolanda ¿Fueras? Mi cielo Ay, qué alegría, mi vida Qué alegría ¿Qué te pasa, mamá? Nada, nada, mi amor Nada que hablé con tu mamá Para pedirte matrimonio Eso es todo Pero ya Oigo Ah, Migdalia, eres tú Muchacha Tremendo notición Que te tengo que dar Guillermito Me acaba de pedir la mano de Yolanda Buena 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 Yo vengo por lo de la pared ¿La pared? ¿Qué pared? Bueno, sí, la pared que hay que tumbar ¿Tumbar una pared? ¿Pero puedo tumbar una pared que en mi casa quema? Entonces he equivocado su No, perdón, déjame ver la dirección Disculpe un momentito la molestia Déjame ver la dirección Bueno, yo soy nueva aquí Pero quizá la puedo ayudar Sí Disculpe Mire, es calle 19 entre 14 Gloria Perdón ¿Usted sabe el apartamento que hay ahí? Ay, eres tú Lo más increíble de la vida Increíble, compañera Es la dirección 19 entre 14 Gloria, perdón ¿Sí? Sí, cómo no ¿No sabe el apartamento que hay? Sí, en este El apartamento de Gloria Ah, ¿es aquí? Mire, eso Bueno, pues yo vengo a tumbar la pared ¿Tumbar una pared, no? ¿Tumbar la pared? No, pero fíjese Si a usted le molesta Yo vengo más tarde ¿Quién me va a poner brava? Porque usted tumba una pared Yo no me puedo poner brava por eso Que va Pase Venga Tumbe la pared Disculpe ¿Cuál es la pared que va a tumbar? ¿Eh? ¿Cuál? Es que yo se lo dije a Guillermo ¿Cómo? No, no, nada Que ¿Cuál es la pared que va a tumbar tu fin? Bueno Depende, ¿no? Porque Este es el cuarto de los niños, ¿no? ¿El niño? Este no va a ser el cuarto de los niños Ah, pero aquí va el cuarto de los niños No, sí Porque Por lo que estoy viendo La única pared que se puede tumbar es esta Sí, si tumba esa Le va a caer el tanque de agua en la cabeza Porque esa pared recibe carga Mire, yo soy arquitecta Y le digo a usted Que esa pared usted no la puede correr ¿Cómo no me voy a alterar? Si esa pared recibe carga Espera un momento No se alteren No, pero yo no estoy alterada Además, usted está equivocado Mire, esa pared no recibe ninguna carga, compañera No recibe ninguna carga Mire, este edificio está construido Un sistema porticado Donde la carga recae Aquí, en las columnas En la viga Esa pared es un simple detallito Es una adicción Eso no tiene nada de ¿Y usted es arquitecto, eh? ¿Eh? ¿Que sí es arquitecto? Bueno No, no No presiono Yo soy ingeniero civil Ajá Bueno, me faltan dos meses Para grabarme En el curso de trabajadores Ajá Sí ¿Y usted Usted me dijo que es arquitecta? Bueno, yo A mí me faltan No, yo Yo estoy terminando Segundo año ahora Ajá Ay, mi padre Sí Y Somos casi colegas, eh Casi, casi Segundo año Bueno Bueno, siéntese No, porque la van a molestar No, no No me molesta Que van A mí también me gusta mucho La arquitectura, ¿sabes? Sí Además, es una cosa muy bonita Sí, es muy bonita A mí me gusta Pero me gusta más la ingeniería Sí Lo que pasa es que como tiene tanto palco Yo prefiero dedicarme al diseño Las exposiciones Bueno, pero por eso no Porque Vaya, cuando a uno le gusta una cosa De verdad, ¿no? Pues Uno siempre trata de darle la vuelta Y Mira, ahora mismo Yo estoy complicado ahí Con Con un proyecto de prefabricado Que Me tiene loco, ¿sabes? Pero de verdad Un proyecto así de prefabricado Que tú Estás inventando No, no Inventado por mí no Sino que Es decir Yo tengo una idea Para simplificarlo un poco De Hacerlo más sencillo ¿No? Hacer un aporte Pero Es duro Es un poquito No, no, no Ay, qué pena No te voy a brindar Muchito de café No, no, no Que va No te vayas a ir Que te voy a brindar Un poquito de café No, no se moleste Si lo veo en la pared No, no, no se moleste Que va ¿Dónde estarás Ahorita de calentar el café? No, deja, deja No, no me caliente Nada ¿Pero vas a tomar frío? Sí No, a mí me gusta el café frío Sí Sobre todo en En verano Una manía Dime Dime Sí ¿Qué? Sí Oye, mi mamá ¿Verdad que a ti las cosas Que se te ocurren son? Sí, Bárbara Sí ¿Qué cosa? ¿Usted no es María Cristina? Sí Sí, espérate Espérate, niña Mi mamá lo llama Perdón Gracias Perdón Dígame, Luria ¿Pero qué? ¿Se puede echar la pared? Sí ¡Ay, qué bueno! Óigame Y puede ser rápido, ¿verdad? Acuérdese la fecha que yo le di Sí, sí, sí No, hombre, no No se preocupe Los materiales los pongo yo, claro Lógico Sí Por el precio no hay problema Nos arreglaremos Sí, sí, sí Desde luego Sí, sí Claro, natural Perfectamente Estamos de acuerdo Sí, espérate un momentico Que le voy a pasar a María Cristina Que le quiere decir algo No, no, Gloria Gloria, Gloria Oye, Pipo Me llamó otra gente Para lo de la permuta Sí Un matrimonio que está loco Por dividirse Imagínate cómo deben vivir Óyeme Esta es la oportunidad del siglo ¿No le vas a dar ¿No le vas a dar un besito A tu noviecita? ¿Eh, papi? ¿No me vas a dar un besito? ¿Eh? Sí, pero ¿No le vas a dar un besito? ¿No le vas a dar un besito? ¿No le vas a dar un besito? Bueno, hablé con su mamá Sí Bueno Encantado Ebedrán Oye Me Vamos, que dice el hombre del proyecto, el prefabricado. ¿Cómo va, Ana? Sí. ¿Pero qué, dime? ¿Cuándo nos vamos para la isla? Bueno, déjame ver. No, tú sabes, Orlando, que... yo te agradezco todo lo que tú me has ayudado de eso, pero... nada, la cosa no cuaja. ¿Cómo que no cuaja, chico? Nada, es que... nada, no es económico, chico. ¿Cómo no va a ser económico? Pues si precisamente una de las cosas más importantes que tiene tu proyecto es eso. Lo económico que puede resultarme. Es que, mira, estuve sacando unos cálculos ahí y eso, y... y... no, olvídate de eso. No... ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tú estás trabado, Pepe. ¿Cómo trabado, chico? Sí, tú estás trabado, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar haciendo un proyecto y trabarse... y que no le salga la cosa a uno como... como uno cree que debe ser. Pero tú sabes, además, lo que te pasa. Que aquí en la planta no tienes tiempo ni posibilidades de trabajar en eso. No, no, no. Sí, chico, es eso lo que te estoy diciendo. Tú te vas conmigo para la isla y yo te pongo allí todas las condiciones... para que tú puedas trabajar perfectamente en el proyecto. Pepe... guaja. Es económico. Es necesario. Ven acá, ¿ya tú hablaste con tu novia? ¿Por qué? ¿Con María Cristina? Sí. Sí, pero mira, esa es otra cosa. Porque ella tiene una permuta y ahora que... va y se le da y... Ah. Una permuta. ¿Está en eso? Bueno, si es así... la cosa cambia. Coño, compadre, con la fe que yo le tenía en proyectos. No, pero claro. La Habana es La Habana, ¿no? Pase, pase por aquí para que vean el patio. Pase. Mire que es el patio más lindo que tenemos. A ver. Pase, pase sin pena. Fíjate, ¿qué te voy a decir? Esa es la ropa tuya. Es la ropa tuya, es la ropa tuya. ¿Qué da más que cosa? No me laves nada, chica. No me laves nada, chica. No me laves nada, chica. Es que no es que es casucillo, no es que es casucillo. No me tienen que lavar nada, si yo nunca he tratado de ver esto. No me laves nada, si yo nunca he tratado de ver esto. No me laves nada, si yo nunca he tratado de ver esto. Es fría, es fría. Tú me trabajas mucho, para que tú me vengas ahora a meter un hueco aquí. No, ¿qué dinero de qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué va? De madre. Esto es como vivir en el campo. Sí, pero la casa, que es lo importante, está buena, ¿no? Y este barrio tan feo. Además de los quitos un infierno. ¿Puede ser para las guaguas? Esto es peor que la isla. Además, Pepe, nosotros podemos encontrar algo mejor. Mira, Gloria, que permita más buena consiguió. Chica, ¿pero qué es lo que tú quieres? ¿Eh? ¿Un pejado en el vedado? ¿Por el cuartico ese con papacoba y el cuarto del Solán? Pero, Pepe, tranquilízate. Si tú sabes que yo puedo conseguir algo mejor. ¿Qué más vas a conseguir si la casa está buena? Pero, oye, espera de acá. Ven acá, ve. Bueno, ¿qué le parece el cuarto? Vamos a regresarla con ella, que es la que sabe. Oye, mi pepe. Oiga, pero... Aquí vamos a hacer una media división y entonces queda el comedor un poco más reducido y un buen cuarto para que pueda venir yo. No, 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 es que yo no puedo permitir que usted convierta un apartamento tan bonito como este en un solar así, lleno de tabiques y de cosas. No, 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 además, mire, Gloria, si yo me quedo en el puesto en que yo estoy como usted quiere, yo, lógicamente, voy a ir ascendiendo. Y tengo que traer extranjeros a la casa. Lógicamente. Vaya, no, 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 ¿qué va? No, no. Pero entonces... No, no, no. Estaba viste aquí. Eh, Gloria, vente acá. Pero vamos a hacer una cosa. Yo pongo el apartamento mío. Entonces, con el apartamento mío y este suyo, usted me ha conseguido una casa. Pero, fíjese bien, una casa. Sí. Usted me entiende, Gloria, ¿verdad? Sí, una casa. Es que yo... Es que yo quiero la felicidad de Yolanda. Yo necesito fobiar a Yolanda de comodidad, belleza, seguridad, relaciones. Porque... ¿Por qué no, Gloria? Sí, mi hijo. Perdóname, me he emocionado porque me he dado cuenta de que tú quieres a Yolanda, de verdad. No te preocupes, que yo voy a conseguir una buena casa. Una casa. Una casa grande. Eso. Una casa para Yolanda. Una casa para que tú hagas feliz a Yolanda. Eso. Con un gran jardín que rodee toda la casa. Ah, y cercao el jardín, ¿eh? Sí, con un acerco. Eso. Una casa para que tú hagas feliz a Yolanda. Eso. Una casa maravillosa. Una casa... para Yolanda. Una casa para que tú hagas feliz a Yolanda. Bájate, me salude. Yo le ayudo lo que quiero porque a mí me gusta ayudarla, pero te digo que está tremendamente majadera, de verdad que sí, con un hijo en Matanzas, un hijo con una casa tremenda, tú te imaginas, pero ella no quiere vivir en Matanzas, son cosas de viejos, cosas de viejos, ¿eh? Pues compañera, ¿dónde es que vive la Angelina esa? Angelina vive en 19 y 194. ¿19 y 194? Sí, la decía, ¿y sarcifia? Muchas gracias, ¿usted para qué quiere saber esa dirección de Angelina? Novia, es que yo le traigo un recado del hijo de Matanzas. ¿Del hijo de Matanzas? ¡Oye, oye! La verdad es que se inventó la guagua, es un genio. Si yo vivo sola, mija, sola, solita, calma. Usted vive sola, en esta casa tan grande. Esta casa que la abruma, que la aplasta, seguramente. Angelina, ¿y su hijo, el que vive en Matanzas, nunca la viene a ver? ¿Manolo? Sí. Él vive en Matanzas. Sí, claro. Pero, ¿nunca viene a visitarla? Él trabaja en construcciones. Sí, ya, pero quiero decir que si no la viene a ver a usted así, enseguida... Él trabaja en construcciones. Claro, ahora me doy cuenta por qué se siente usted tan sola en esta casa. Claro, es lógico. Su hijo, pues, tiene mucho trabajo en Matanzas. Su hijo tiene su vida hecha en Matanzas. Y, claro, no puede estar aquí en La Habana. Y usted, pues, no puede estar allá en Matanzas. Y usted necesita a Manolo. Y Manolo la necesita a usted. Ah, pero se me ocurrió una idea. Usted sí podría ir a Matanzas, Angelina. Mire, Angelina, de pronto me ha venido así. Yo le voy a resolver a usted ese problema. ¿Qué le parece? ¿Qué problema? Angelina, ¿a usted no le gustaría vivir los últimos años de su vida al lado de su único hijo? Ay, mija, esa sería la mayor alegría de mi vida. Sí, claro. Yo estoy tan sola. Lógicamente. Pues, mire, yo le puedo resolver el problema buscándole una casa bien linda, una casa preciosa, en Matanzas. Y ya no va a estar más sola, mi vieja. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Esta casa? Ay, de eso no se preocupe. De eso me ocupo yo. Usted me lo deja a mí. Y yo se lo resuelvo todo. ¿Usted cree? Claro que lo creo. Eso ya está hecho, mi vieja. Ya verá. Ya verá qué casa más linda le voy a conseguir, mi vieja. Dentro de pocos días yo vengo aquí para llevarla al lado de su hijo. Ya no voy a estar más sola, mi vieja. Chao, ¿eh? Ya no voy a estar más sola, Manolo. Manolo, ya no voy a estar más sola. Ya no voy a estar más sola, Manolo. Matanzas. A mí me ha encantado la casa, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo lo que tengo es un apartamento en el velado, pero riquísimo. No, bueno, bueno. En alto, ventilado, amplio. Espérese, 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 espérese. Pero a usted no le dijeron que yo lo que quería era una casa con patio de tierra. Porque, mire, el problema es que nosotros somos vegetarianos. ¡Vegetarianos! Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, ¿mi mamá a usted no le dio nada? No, ¿por qué? Ay, es que el trabajo ya no se va a hacer. ¿Ah, no? Ah, ¿cuál? Ay, qué pena me da. No, si no, no tiene por qué darte pena. Bueno, pero pase. Oye, pero no te molesto, ¿no? No, no, no. Gracias. Pasa. Gracias. Está bueno. ¿Quieres café? ¿Estás frío? No, no, no. No, gracias. Ay, mira, es una pena contigo, de verdad. ¿Por qué, chica? Porque es que eso ha de pesar cantidad, imagínate, y el trabajo no se hizo. No, eso no. Los tres pisos que me tuve que subir eso. Además, ya cuando uno pasa de los 15 años... Pepe. Bueno, me voy porque seguro que tú estás ocupada. Tienes que estudiar y eso. No, no, no. De verdad, señor. Yo tengo vencida toda la materia. Lo que... Yo voy a empezar a arreglar una pila que se sale ahí, es un salidero constante, pero yo no sé. ¿Salidero en la pila? Sí. Ah, eso es una zapatilla esa. ¿Quieres que la veas un momentito? Ay, sí, porque yo de eso no sé. Sí, yo no sé. Pero si se mete aquí. Quítale la mano. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Eso no entra, no cabe aquí. Pero si cabe, pero si es aquí. Ahí, mira. Apriétalo con eso, mira, con eso. Ahí. Ahí. Se fue la zapatilla completa. Ya. Sí. Yves Ya lo tengo Ya tengo la casa con patio de tierra Porque mientras ella vive en esta casa No me va a andar con un macho por ahí Porque no me da la gana Y aunque ella se ponga brava Yo voy a buscarla todos los días al trabajo Bueno, usted lo que quiere son dos cosas, ¿no? No, pero no se preocupe Yo me meto en cualquier lado ¿Dónde encontramos ahora dos casas? Bueno, habrá que hacer una cadena Una cadena, lo único que me ha pasado aquí Si yo me meto esto es por culpa de la desgracia Ay, no te metas, mi papá Oigan, si yo me he cogido por percueso Si no te ha agarrado por percueso Es por los chacos Ay, por tu madre Oigan, Gloria Mañana yo sí no puedo llevarla a ninguna parte, ¿sabes? No Tengo que atender a un carácter Así no No te preocupes, ¿no? Usted no se olvide de ir a ver a domingo el vecino mío No, amigo El señor me está desesperado Mañana por la mañana Lo primero que voy a hacer es ir a casa de domingo Porque hay que ligar todas las personas ¿Qué pasa ahí? Mire, yo lo que le estoy diciendo es que mi mujer fue un momentito hasta la bodega No quisiera que nos encontrara a nosotros ¿Este es en la sala comedor, no? Sí, está en la sala comedor Aquí hace un poco de calor, ¿eh? Bueno, nada más que a esta hora del día Esto es un lugar muy fresco Si por mí yo la lleno me he mudado Lo que pasa es que ahí al lado viven y luego Usted sabe cómo me tiene Es una cosa insoportable No hay que ir a aguantar bien Concreto Concreto, ¿no? Además el apartamento es nuevo Sí ¿Concreo usted qué? Sí Bueno, oiganme, perdóneme Pero yo me tengo que ir rápidamente, ¿sabes? Entonces ya estoy aquí Bueno, bueno, pero ¿y qué le parece? Y no se ocupe Que de convencer a mi mujer me ocupo yo Que de convencer a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer, a mi mujer Miguel había escuchado toda la conversación de Rosa María en silencio Profundamente pensativo La muchacha esperó a que dijera algo A que la mirara siquiera Cheo los miraba de reojo a corta distancia No te das cuenta que la ventana estaba abierta Y que te podían estar mirando No, pero papi, pero nada Pero nada, esto no es la primera vez Ya te lo he dicho mil veces Por eso estoy loco de acabar de recoger Va, lo de la peruca A ver si se acabó Va Bueno compañero, aquí es donde Sí, aquí mismo es Se acabó, ¿verdad? Ni una más que aguanto, ni una Falta de respeto Acuérdese de que es siempre en alto interior Y que no tenga ningún apartamento donde se pueda ver nada A ti también Esta es la calle 21 Sí, ahí mismo Esa misma es ¿Sabes? Sí, ya me entendí No te aguanto una más para que lo sepas Ni una más o dos Y me divorcio Vézame, divorcio Mañana nos divorciamos No te aguanto una más Bueno compañera Yo soy de la revista Opina Estamos haciendo una encuesta Para ver cuál es el programa de televisión Que se ve más Ay compañera, yo trabajo y estudio mucho No tengo tiempo de ver televisión Además no es el momento Espera un momento Compañera, ¿y su esposo no ve televisión? Mire, no me hable de mi esposo ¿Usted ve? A ver Mire, y la muy descarada se pasa todo el día Medio en cuero y con la ventana abierta Ay, qué horror No te preocupes muchacha Que eso tiene solución Mira, a mí me pasó lo mismo Y yo lo solucioné enseguida ¿Pero cómo? ¿Usted divorció? No, mucho más sencillo Permuté La vieja Angelina Para Matanza La mujer de Matanza con el hijo Para la casa con patio de tierra Eso es Y entonces esta gente de aquí Como se quieren divorciar Entonces me mando a la mujer con los hijos Para casa de María Cristina Eso es Y a él A él lo meto en la casa de la rascabuchada Domingo Para casa del rascabuchador El rascabuchador para casa de Guillermo María Cristina y Pepe Vienen para aquí Y entonces Guillermito La tía Yolanda y yo Para la casa de Angelina Ahora sí Ahora sí que lo tengo Ahora sí que lo tengo Yolanda Lo tengo ya Ay, mija Voy a llevar corriendo María Cristina Mija, que lo tengo ya ¿Te das cuenta? Uy, ya que calorás Voy a estar amando el pelo este aquí Uy Espera Ya lo tengo, Yolanda Ay, que trabajo me ha costado Pero ya lo tengo Ah Oye María Cristina Ya Ay, madre Tú sabes que todavía no lo puedo creer, ¿no? Niña, que te estoy diciendo que sí Que ya lo arreglé No, no Pero me salió perfecto Óyeme Lo que me tienes que dar rápidamente Es La dirección de Pepe Que no la tengo aquí Dime, a ver cómo es Soledad Tres sesenta, ¿no? Deja que se entere Pepe Mi abuela Tú y yo Ay, mi madre Pepe Ahora se lo voy a decir Sí Si estoy nerviosa Imagínate tú Bueno, te voy a dejar Gracias, mi amiga Mi socia Bueno, gracias Te dejo, ¿sabes? Chao ¡Pipo! ¿Por qué está puesta? ¡Pipo! ¡Estránate! ¡Nos vamos para el apartamento de Gloria! ¿Pero qué tú estás haciendo? No, chico, no Abuela, no viene hasta las siete o las ocho Todavía tenemos tiempo Es que quede con el viejo En ayudarlo a hacer un trabajito Ahí a la bañilería Pero Pepe Pepe, y la permuta Y nosotros ¡Eso es lo que te pasa a ti, chico! Pero comete y dale bien Sí, lo que tienes que hacer Es tener más cuidado Cuando estás rompiéndolo Yo no lo rompo, viejo O sea, que es más difícil Ponerlo a pierna esto Que hacer un edificio Mira ahí Eh ¿Dónde anda? Bueno ¿Y qué tal? Eh, mira, te traje esto Porque se te había quedado Allá en la casa Ah, contra Mira que la buquiza ¿Cuál? Pasa, hermana Pepe Pepe, la muñeca Mi amor, ya te dice que después Ven, sí Y tú no me dijiste que me la ibas a arreglar ahora Ven acá Ya como Así que tú me vas a dejar plantar Y no me vas a arreglar la muñeca Pesado Oye, no me falta arreglar Oye, ay, te voy a meter un cocotazo Yo me acabe la calidad Acaba de subir, niña Que va a llover Deja la muñeca de esa La vecinita Vean acá, Pepe Eh, estos son los planos de tu proyecto Sí No, pero Nada de eso sirve Pero bueno No sé, explíqueme Porque No, no, si eso no tiene Ni pie, ni cabeza Es que a mí me interesaría Que tú me explicara Porque yo aquí no lo entiendo muy bien Es Esa es la maqueta No, no, lo único que he hecho es No, no, lo único que he hecho es No, 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 que los paneles sean un poco más ligeros Y que El sistema de montaje sea más sencillo No, no La cantidad de cálculo que tuve que hacer para esto No, no, lo único que uno que tiene es que Con esto lo mismo tú puedes Fabricar una escuela Que es un edificio de varias plantas Que es un almacén Un hospital ¿Cuál es el problema entonces? Es que el edificio necesita mantenimiento Porque a cierto tiempo hay que Hay que pintarlo Y la pintura es de importación Así que ya tú sabes Es incosteable Es una basura Ay, pero vaya Mira Yo te digo Yo de esto no sé nada Yo no entiendo nada de esto Pero cuando yo me trago en una prueba O no doy peco en bola como tú dices Mira, no sé Y Ay, yo lo que hago es pensar al revés De como había pensado usted en ese momento Al revés Óyeme, no te rías de verdad Al revés Y sabemos que falta el coraje y la fuerza Que antes nos acompañaba Ahora sí le entro a Poque Mira viejo, la joven Tanto dulce Yolanda Oye, ¿qué te pasó ahí en el TV? Ah, un golpe que había ya en el palco Pero eso es el viaje del oficio No hay problema ahí Como si tuviera 20 euros Ya está jubilado Y se va a las 4 de la mañana Coge el arranque para el muelle Y mira la hora que viene Sí, pero si yo no llego ahí Todavía estuviera sacando El carga al barco ese Creo que estaría mucho con bastante No, yo tú eres el único Que sabe descargar un barco En este país No, no, el único no Pero los años no pasan por gusto ¿Verdad, compañerita? Oye, chicos ¿Vos doy para celebrar El carga al barco? ¿Qué? ¿No me van a acompañar? Eh, sí, ahora Ahora nos vemos Adelante Pepe, vamos Vamos a acompañarnos, chicos Vamos Pero tú vas a tomar coronilla Vamos, hueco Oye Déjame hablar con la compañerita Porque ella está ajena por completo Entonces este problema Compañerita El solar es una bola de salación Déjala descarguerse ahora Mira, compañerita Habíamos aquí cantidad de gente Con un solo baño ¿Era mojita con todo? ¿Cómo dice? La suerte es que Muchos han ido a... Vaya, como mi otro hijo Que cogió un apartamentito Y estaba más suave Pero lo que quedamos aquí Tenemos un solo baño Y figúrese Eso es un dolor Sin pastillas Yo tengo un hijo Que tiene un apartamento nuevo Muy bueno Vivía aquí con nosotros Fíjese Cinco personas En un solo cuartico ahí Ahora todos tenemos un dache Pero bueno Tiene un apartamento nuevo Que está un poquito más amplio Por eso usted encuentra Pepe ahora Más comodito Yo más poco Porque Aquí nacieron ellos Yo vine aquí Con mi mujer casada aquí Y a Piro No me pongas a sentir No, hijo, no Pero es la verdad La verdad es la verdad A ver que te meto un duche Y te pones A lo mejor a Piro Por irme aquí Pero un poquito más cómodo Debo ir a la salación ahora Porque, oye, cabrera Dime Vamos a ver Si podemos resolver El problema tuyo Oye, el bañito tuyo Mi hermano Porque tú estás allá Jorobando Más en la cuenta Dale Vamos, vamos Oye, mantecao con flan Vamos Mi amor, anda Vamos Que tú sabes No olvides el camino Que es muy interesante Esto es chiquito Pero muy sincero Oye Gracias Acuérdate de irnos a ayudar Que tú no puedes parar Aquí Bueno, vamos Yo te acompaño No, de verdad, Pepe No hace falta No, chica, no Si no trabaja ninguno No molesta Oye, suave, suave ¿Qué tú te crees? Te has tomado como cuatro vasos ya De coronilla Claro, más asojo Sí, pero mira como está Vamos Pero si yo no he tomado Oye, viejo Viejo Mano, viejo, pa' acá ¿Veis? No es así Hasta luego ¿Qué pasa, Pepe? Oye, que le está andando a ese muchacho ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No Estaba pensando en tu proyecto No, yo No sé Yo quería decirte que Que bueno, puedes contar conmigo que Que quisiera ayudarte ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? Oye Compañero Eh Perdóname la molestia Es para ver si tú me puedes tirar un momentico al vellado Sí, hombre, sí Y la gente me va para acá para que hay huesos Que es que estoy apurado Sí, cómo no, compañero Estamos para servirlo Monte ¿Eh? ¿Qué monte? Que estamos para servirlo Pero tú me diste bien Sí, sí Para el vellado Después llevarlo a que hay huesos ¿Veis? Sí, sí, sí Monte Que nosotros estamos para servirlo Esto es del pueblo, compañero Monte No hay problema Lo llevamos para donde usted quiera ¿Vamos? Bien Bien Bueno, compañera ¿Cómo estás? ¿Ya estoy aquí? Vale Antes La primera Vamos a sumarte ¡Coño! ¿No hay un problema? No, no, nada Al revés Pero ya, bebe, al revés Perdón, pregúntale a usted Si desea tomar algo Sí, por favor, señor ¿Quieres tomar ¿Qué quechosa Antes de comer? ¿Capisco? ¿Capisco? ¿De qué? ¿Capisco? ¡Vunderbar! Ah, ¿Capisco? 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 Bueno, sí, tráele Tráele un capisco ¿Capisco? Sí Mi vida, por favor Mira a ver qué vas a tomar Mira, a mí me traes Un whisky con sobra ¿Eh? Valentine Valentine Mi vida, por favor Mira a ver qué vas a tomar A mí me trae Un Mary Pickford On the Rock On the Rock Oui Sí On the Rock On the Rock Mi vida, por favor ¿Qué ella te desea? Ay, ¿no tiene coronilla con agua de coco? ¿Qué? Ay, viva ¡Mmm! ¡Aprovecha! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Lo tengo en frente! oye, ¿yola? no chico, pero si yo puedo venir en guagua ¿qué? no, que guagua de qué chico que guagua de qué yo te voy a buscar para que tenga un carro yo ¿qué pasa? no, 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 no quédate ahí, yo te voy a buscar la cosilla sí, bueno, chau, chau bien, chau no, 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 pero venga acá Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya está todo resuelto. Ya hemos ido a plantear las permutas a la reforma urbana y hemos escogido el sábado que viene para hacer la mudanza. Ay, qué bueno, porque ya yo no puedo más con esta casa. Me siento tan sola. Esta casa me abruma. La sorpresa es que se va a llevar mi hijo Manolo cuando me vea allá en Matanza. Sí, pero ya no se puede echar nada para atrás. Mira esto, ¿eh? Esta es la casa. Esta es la casa. Cinco cuartos con cuartos para todo el mundo y este es el cuarto nuestro. Mira qué baño es ese. Mira ese baño, mi amor. Mira ese baño. Y el jardín, ¿eh? Mira. Mira eso. Ahí mismo ponemos la oficina, ¿eh? Ahí mismo. No, 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 no. Esta casa, imagínate ahora la casa esta. Y el cuarto este. Quitamos todos los muebles, viejo, esto. Menos el, menos el butacón este. ¿Por qué te gusta? No, no. ¿Qué va? ¿Qué va a dar allá en el hilo? Ven, Jelina. Yo ya lo tengo medio convencida. Aquí el aire acondicionado, el televisor a color. Y yo aquí tranquilo, tranquilo. Yo lo sé. ¿Qué clase? Ven, vamos a ver, Jelina. Ven. Mira, la piscina va a hacer una cosa. Ven, chicas, ven. Ahora sí, lo que estén interesados en ir. Me dan, escriben los nombres, le dan la lista al delegado de aula. Y no sé después, se lo entrega a la compañera Teresita, que es la que está encargada de actividades y reciclación por las preguntas. Eh, otra de las actividades también, eh, otra. Esa cara, Yolanda. Ah, la otra actividad es la fiesta. A mí no me pasa nada. Yo soy completamente feliz. Terminé el año con buenas notas. Voy a tener un buen trabajo. Voy a vivir en una casa maravillosa con mi marido y mi mamá, que lo único que hacen es pensar es mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir? Sí, porque... Lo otro sería una locura. ¿Lo otro? Sí, Malén, lo otro. Cualquier cosa que pueda poner en peligro mi felicidad. ¿Tú quieres decir Pepe? Yolanda, ¿tú te estás enamorando de Pepe? Arlene, ¿tú no entiendes que yo no puedo enamorarme de Pepe? Yo voy a casarme ahora en cuanto permute y él también se va a casar. ¿Tú no entiendes eso? Yo me alegro de haber conocido a Pepe. Es muy lindo conocer a gente que... Que se preocupen por los problemas de los demás. Yolanda, pero es que... Pero nada, Marlene, yo no puedo enamorarme de Pepe. ¿Tú no te das cuenta? Yo no puedo enamorarme de Pepe. No, que no lo voy a ver más, vaya. Ese, ¿y ese milagro? Nada, yo venía a decirte que... Yo vine para decirte. ¿Qué, perdón? No, Pepe, es que... Vale, yo quería... ¿Quería qué? Para decirte... Vaya, querida. ¿Qué pasa? Que pasen. Perdón. Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Me interrumpo, Juan? No, no, no. Yo vine para decirte que me voy para la isla. Tú también. Entonces quería despedirme de ti. Ah, María Cristina, perdone. Perdón. Perdón. Perdóname esta visita tan inoportuna, ¿no? Porque yo quería aprovechar la oportunidad para hablar con usted. ¿Por qué? Es que yo no... Mira, Pepe, yo te pido. Yo me tengo que ir inmediatamente para la isla. Dame cinco minutos para hablar con ella nada más, por favor. Cinco minutos, por favor. Es muy importante lo que yo le voy a decir. Yo sé que ella no quiere ir, ¿sí? No, no, él no es. Pero espérate, por favor, te amo. Mira, María Cristina, Pepe me ha dicho que tú no te quieres ir para la isla. Yo te pido, por favor, que lo pienses mejor. Allí tú vas a poder tener trabajo, vas a poder continuar estudiando. Allí dentro de un tiempo muy pequeño, no vas a pasar de un año, y vas a tener tu apartamento como ustedes lo quieren. Pepe, déjame terminar, déjame terminar. Y lo más importante de todo, María Cristina, es que si Pepe se queda en La Habana, no va a poder tener ni tiempo ni posibilidades para continuar trabajando en el proyecto. En cambio, si se va con nosotros para allá, tú también, te vas con él. Le pongo todas las condiciones en la... ¡Holando! ¡Holando, que ella no es María Cristina! No jodas. No... Yo soy Yolanda. ¡Ah! Bueno, pues... Pues mucho gusto, Yolanda. Orlando, para servirle. Y perdone la molestia, ¿no? Esto, con mi hermano. Sí. Ya tú sabes. Hasta la próxima. Yo te llamo. Te llamo allá de la isla, ¿eh? Parece que a María Cristina no le interesa mucho tu proyecto. A la verdad... Le lucho. Entonces vas a abandonar el proyecto que es tan importante, por quedarte aquí con ella en La Habana. Tanto la quieres, Pepe. Yolanda... Las cosas no son tan sencillas. Sí, mira Pepe, yo creo que son demasiado sencillas. Porque si tú no la quisieras ella, tú aquí en La Habana no te quedabas. Porque... A ver... ¿Qué? Lo que tendría que hacer es coger y arrancar para la isla. ¿No? Y meterme a vivir en un albergue hasta el año 2000. Sí, pues como tú comprenderás, a un hombre soltero no le van a dar un apartamento así como así. Ay, Yolanda, yo no tengo 20 años, amor. Ni soy un muchachito, ni nada de eso. Claro, la hijita de su mamá, que lo ha tenido todo en la vida. Y ahora se va a casar y a tener una mansión. no me olvidas de que no me olvidas de. ¡Ey! ¿Pero tú no me la habías arreglado, eh? ¡No! ¡Chicas! Lo que me hiciste fue destrozarme toda la muñeca. ¡Pero qué clase de... ¡No, no, no, no! ¡Yolanda! . ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, Pepe, no, no, tú estás loco No, tú tienes que estar loco Si Gloria me lo acaba de decir Que nos vamos para el vedado Ah, no, no, no Tú no puedes estar muy bien Tú sabes bien que yo para él ya no voy Pepe, pero dime algo Pero, Pepe, ¿qué te pasa? Ay, chico Me voy Pepe Pepe, ¿dónde tú vas? Pepe Pues que se vaya, chica Que se vaya para su isla si le da la gana Total, él se lo pierde Claro que sí, muchacha ¿Dónde se va a encontrar una mujer como tú? Eso es lo que yo digo Total, ni que tú veas tan bueno Oye, ven acá ¿Y por qué se quiere ir para allá para la isla? Nada, que se le ha metido en la cabeza Hacer un proyecto de pesadricado Algo así se llama Ahí viene Domingo Ahí viene Domingo No, pero ya verá que se pone bien pronto Bueno, ahora lo que falta es Angelina ¿A qué hora va a llegar Angelina? Porque mira la hora que es No, pero si ya tenía que estar aquí No, debe ser Yo le mandé un Chevy para que llegara rápido Me debe estar al llegar Ay, ya está aquí Ay, ya está buena Ay, ya, ya Cuidado, padre ¿Qué tal Angelina? La estábamos esperando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, a usted le debo, Gloria La felicidad más grande de mi vida Ay, no diga eso Mi vieja, usted sabe que yo lo hago por un deber de humanidad Ay, es tan buena Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir para su casa Recoger los bultos, los muebles Y para matar ¿Para matar? ¿Para matar? No Resulta que mi hijo Manolo me llamó por teléfono Entonces yo le dije que usted me había conseguido una casita preciosa allá en Matanza Pero me dijo que ya no hacía falta Porque él venía a vivir conmigo para La Habana a pasar mis últimos años Ya no hace falta permutar Ya todo está resuelto Ay, Manolo Me parece mentira tenerte de nuevo a mi lado Y a ti, Mercedes, que has sido tan buena accediendo a venir a pasar mis últimos días Ay, Manolo No digas bubería, si tú vas a vivir 100 años más Vamos, vamos, déjese decir esas cosas y pruebe esa sopita Prueba, tú verás que rico Dígame algo Ay, qué rico está esta sopa, Mercedes ¿Te gusta? Bueno, claro Porque la hice pensando en usted Bajita de sal como a usted le gusta Tenemos que invitar a Gloria a venir a comer con nosotros un día de estos Porque si no fuera por ella Yo ahora estaría sola Solita en alma Ya no vas a estar más solita Claro que sí ¿Está buena bien? Ay, pero ahora todo está maravilloso Manolo, Mercedes Gloria me hizo ver lo sola que yo estaba Ay, y ahora siento una alegría Ay, qué buena Una alegría tan grande Siento Una alegría Que siento una cosa que Angelina, ¿qué le pasa? Angelina Mamá Mamá, ¿qué te pasa? Mamá ¿Qué te pasa? Mamá Es que todo esto ha sido tan rápido Yo llamé a mi madre el otro día, ¿sabe? Hacía como tres meses que yo no hablaba con ella Porque, figúrese Estábamos terminando de construir un molino de arroz allá en Matanza Y la verdad es que teníamos un trabajo bárbaro Yo le noté que la arteriosclerosis le había avanzado mucho Lo único que hacía era repetirme que se sentía sola Solita en alma Que quería mudarse para Matanzas A pasar sus últimos días junto a mí Pero ustedes terminaron de hacer el molino, ¿no? El molino El molino está terminado Y usted se pedió una brigada de montaje industrial, ¿verdad? Sí Y seguramente ustedes ahora tendrán que ir a otras provincias Para seguir montando fábricas, molinos y todas esas cosas Sí, precisamente, Gloria Teníamos todo preparado para salir para Cienfuegos Cuando Manolo llamó a Angelina Y entonces decidimos trasladarnos para La Habana definitivamente ¡No! No, 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 no Ustedes no pueden hacer eso En Cienfuegos está nuestro futuro industrial Además, hay un refrán que dice No hay mal que por bien no venga Bueno, quiero decir que como la casa ahora es de ustedes Ustedes podrían permutarla perfectamente Por una buena casa en Cienfuegos ¿Me entienden? Y así tendrían su hogar estable No tendrían que estar viviendo en casas de visitas En albergues Y todas esas cosas tan molestas Pundar un hogar y tener hijos, Manolo Porque ustedes necesitan un hijo, ¿verdad que sí? Nada, a tener hijos A tener hijos, pero allá en Cienfuegos ¡Va! ¡Va! ¡Ya va! ¡Va! 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 En la comedia, repetir una misma situación Yo creo que es fatal para el humorismo En este caso Las peripecias de Gloria Que se repiten tratando de resolver La nueva permuta Yendo de Cienfuegos a Nevita Luego tiene que viajar a Santiago De Santiago a Pinar del Río En fin, todo este trajín Que al principio nos resultaba cómico Ya aquí resulta un poco reiterativo El director obviamente no encontró Una fórmula más imaginativa O más creadora Para lograr ese desarrollo De la narración Sin caer en repetición A estas alturas del relato Gloria ya ha resuelto La casa de sus aspiraciones La permuta ideal Para que Guillermito Y su hija Yolanda Sean felices Nosotros Bueno, sería partidario Vamos a ver si Vamos a tirar Vamos a tirar fragmentos Dale ¿Qué pasa? Dale, dale, dale ¿Qué pasa? Compañero Atención, atención Por favor, calma, calma Ahora cuando llega el camión Cargado de los muebles De María Cristina Ustedes lo vacían inmediatamente Compañero, compañero Atenas acá Atenas acá, miren En el marco de esta permuta Todo tiene que hacerse En tiempo y forma Eso Ya no son Todos los incontarables Que nos hayan confiado Así que por favor Vamos Sincronizadamente Todo está bien pensado Yolanda, ¿qué te pasa? ¡No! Yolanda Pero tú sabes lo que me estás diciendo Tú te has vuelto loca, Yolanda Oye, caballero Esto se jodió otra vez Ay, 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 ahora va a ser Para allá yo no voy 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 Para de ninguno Darme Miguelito Mi abuela Mi abuela Mi abuela Mi abuela está por venir Oye, abuela, ven ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me levanta! Espérate un momento. ¿Pero tú vas a pensar de mí? El director de mi empresa me citó mañana para una reunión con Salcedo. ¿Quién es ese? Salcedo, mi jefe. Vamos, vamos a hacer conquilla. Seguro que es para un viaje. ¡Sí! ¡Qué bien! Tiene tu cara cuántas cositas ricas voy a traer para la casa. Voy a traer... Cortina. Alfombra. Una duchita para... Una duchita de esas de teléfono. ¿Esa? ¿De teléfono? Está bien, una duchita de teléfono. Sí, porque, mira... Con el apartamentico este... Con el cuarto de Soler y con mi apartamento. Nosotros te vamos a conseguir algún palacio. Buenos días. Guillermo, ¿tú fuiste el de la idea de la valla esta? Bueno, la idea... Eh... ¿A dónde fue que nos mandaron? Pues sí, Migdalia, como te iba diciendo... Ya, yo me acostumbré a la idea y estoy contenta. Sí, la verdad, porque... Me he dado cuenta de que Yolanda es feliz allá en la isla... Porque se casó con el hombre que ella quiere. Después de todo, él estudia y trabaja en lo que le gusta... Y dentro de un tiempo van a tener un apartamento para ellos solos. No, la que tiene el problema grande ahora soy yo, ¿sabes? Imagínate, yo me quedaba en aquella casa sola... Una casa tan grande que me abruma... ¿A mí? Diga... Oiga, ¿usted quisiera permutar su apartamento por otro más pequeño? ¿Qué? Bueno, yo... ¿Qué te parece? Me parece bien, pero me parece que queda muy lejos. ¿Cómo lejos? Claro, esto me va a quedar lejos de... De aquí, de... De las clases, de todo. ¿Esto me queda lejos de todo? ¿O qué va? A ver, espérate un momentico. Espérame, tío. Pepe. Ahora vengo. Oiga, ¿dónde tú vas? 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 Si sabemos que ya ha transcurrido el tiempo asignado Para conocernos Si sentimos que son el coraje y la fuerza que antes Nos acompañaba Y si vamos del brazo a la calle Del brazo a la alcoba Del beso a la vida El amor comienza Del brazo a la calle Del brazo a la calle Del brazo a la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.